Bueno mi gente linda, por acá desde la cocina de Bálvara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden todo mi lema, no hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, digamos usted, el que no se cuida. Pero seguimos con el videíto de reparación del mueble. Este videíto no es para cocinar ni ninguna recetica. Como pueden ver, ya está pintadito. Vea el videíto anterior para que vea cómo comencé. Este era un mueblecito viejo. Y no tan viejo porque por dentro está bastante nuevecito. Que yo quise reparar o restaurar, como usted le diga. Siempre piense antes de botar las cosas en qué otra cosa usted lo puede utilizar. Si usted es creativa, si tiene ideas y sabe que le puede sacar un buen uso en otra área de su casa. Y así no tiene que gastar y que comprar. Y le va a quedar todo muy bonito. Decorativo y limpiecito. Es fácil y sencillo. Las mujeres siempre sabemos cómo crear. Porque Dios nos creó muy creativas. Como pueden ver, el mueblecito que era de otro color. Ya lo pinté en este colorcito que me gustó mucho. Lo compré en un tipo con menos de 50 dólares o casi casi 50 dólares. Pude repararlo entre brochas, la pintura o en la pintura. Eso sí, porque mi esposo siempre me dice, pintura hay que comprarla buena. El trabajo se hace una sola vez y dura para siempre. Así que sí, vale la pena en gastar en pintura buena. Pero miren, este mueblecito lo reparé yo. Por acá les muestro. Miren qué bien me quedó pintadito. Y como saben, desde la primera vez que yo les puse el video, que le había dejado las otras maniguetas. Estas maniguetas son las que les cambié. Ahí ya le puse, le acabo de pintar la partecita de adentro. Por dentro me faltan arreglar todavía unas cositas. Ve el videíto anterior para que vean lo que ya les expliqué que iba a ser. Pero esto va a quedar bien bonito. Bueno, bonito, barato, económico. No lo tuve que botar, no tuve que gastar en otra cosita. Y me sirvió muy bueno para acá, para mi patio. Para tenerlo todo organizadito. Como pueden ver, por allá esta idea también fue mía. Esta idea también fue mía. Todo bien, bien organizadito. Por allá tengo mi jardincito. Y aquí me pongo a cocinar entre los pajaritos de mi vecina, su cotorra, mis perritos ladrando. Los pajaritos, el olor de esas plantas ricas que tengo ahí. Es delicioso estar en el patio cocinando. A mí me encanta el patio. Les cuento que me gustan más los patios que afuera, que la casa adentro. Así que ya se pueden imaginar que bien me quedó esto y cómo me ahorré. Por acá también estas banquetitas. Yo les puse los cojincitos. Que también les voy a estar poniendo otros cojincitos y otros forritos. Siempre en negro para que me quede bien bonito. Con otro mueblecito, todo machado y todo pegando. Porque me gusta que quede bien el grill con los rojitos. Todo combinadito, todo así que se vea bien bonito. Así me economicé, así no gasté, así no tuve que comprar ningún mueblecito nuevo para el patio. Que quería tener para poner mis casuelitas, mis platicas y mis cosas. Y de este mueblecito viejo, miren lo que yo hice sin tener que comprar nada y que gastar en otra cosa. Porque siempre debemos de ahorrar, economizar. Ustedes saben que en la cocina de Bárbara no se bota comida. Se compra en especiales, en cualquier supermercado. Ya saben que voy a todo. Siempre les estoy dejando los videos de dónde están las cosas en especiales. Saben muy bien que me gusta comprar las cosas para las casas en Navarro. Anuncio no pagado. Cuando están en especial voy y les digo dónde compré. En el presidente, anuncio no pagado. En Winn-Dixie, en Walmart, en Sedano, en el Tropical, en todas partes compro en la tienda orgánica. Y ahorrando no se bota nada. No boto comida. De todo les dejo videos de cómo hago de un arroz al otro día arroz frito. Vean mis videitos por ahí que van a encontrar videos para todo. Y siempre pregúntese antes de gastar un dinerito que lo puedo utilizar en otra cosa. Siempre pregúntese como decía mi mamá. Mi mamá me enseñó, cuando vayas a comprar algo pregúntate, ¿lo quieres o lo necesitas? ¿Lo quieres o lo necesitas? Si ya lo tienes no lo necesitas. Entonces lo estás volviendo a comprar porque lo quieres, pero no porque lo necesites. Así que así sabemos ahorrar esto. Mire, un mueble reparado, que es un mueble que se quitó para botarlo. Así que mire qué bien quedó esto. Y así seguimos reparando, seguimos ordenando. Espero que les gusten mis videitos y cualquier otro invento que vaya a hacer por acá por la casa que siempre estoy inventando. Vean el video de cómo mi esposo arregló esos clósetes que le quedaron bellos. Todos los compramos por Amazon. Ahí ven lo que nos ahorramos. Una belleza quedó ese clóset en dorado y ese cuarto pintado en rosadito. Vean, por ahí están los videitos. Búsquenlo que lo van a encontrar. Gracias por ver mi video desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina. Y nos vemos en el próximo. Bendiciones.